Miércoles 18 de noviembre, 18 horas aproximadamente y como ustedes verán, la gente de la comuna de San Jerónimo Norte preparando ya lo que va a ser el escenario donde va a estar La Sole presentando su show en esta 13ª edición del Valé Sanito. Mucha gente trabajando y seguramente desde allí nos va a brindar un show como nos tiene acostumbrado Soledad Pastoruti. Miércoles por la tarde y como ustedes pueden observar ya hay carpas instaladas en lo que va a ser este predio que va a albergar mucha cantidad de gente este fin de semana largo aquí en las instalaciones del Club Atlético de Libertad. Tribunas, como para las personas que vengan a ver el show de La Sole lo puedan hacer, tribunas también allí. Todo, todo preparado, todo listo como para que la gente que concurra el día jueves esté muy, muy cómoda viendo realmente este hermoso espectáculo que seguramente va a brindar Soledad Pastoruti. Patronato de Paraná, ya presente el día miércoles. Carpas, todo como para pasarla bien un par de días, un fin de semana largo aquí en San Jerónimo. La presencia femenina, seguramente alguna mamá de alguno de los chicos. Y como habíamos hecho una buena amistad cuando estuvieron aquí viendo todo, estamos con gente, en este caso, ¿cómo era tu nombre? César, de Patronato de categoría 98. César, tempranito, día miércoles, como para instalarse bien, ¿no? Sí, no, ni hablar, más por el tema del tiempo, el tema del lugar, por ahí mañana, como todos saben, hay 90 clubes, de cada club son 7 categorías. Ponerle que no traigan todos categorías, pero es un movimiento muy grande que pensamos nosotros vendiendo un día antes como para ganar lugar, y bueno, juntar tablones y demás, organizar los chicos. Recuerdanos, ¿con qué categorías viene Patronato de Paraná? Un club que hoy por hoy está haciendo una muy buena campaña en lo que es prácticamente la antesala del fútbol grande, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, Patronato anda bien. Más allá del domingo que tuvimos un problema ahí, medio arbitral y medio que se complicó con la hinchada ahí, viene con 97, con 98 y con 96. Todas las tres categorías, las A de Patronato. Hoy por hoy elegimos traer las mejores categorías de Patronato por el nivel futbolístico que presenta hoy por hoy el campeonato. ¿Este año es el número cuánto que están presentes aquí en San Jerónimo? Y este es el cuarto año que venimos consecutivo por la invitación que nos hace llegar acá el club.